Ya estamos de regreso y vamos por nuestra primera probadita de redes sociales y comenzamos el tiempo la dupla Rafael Nadal Juan Mónaco a semifinales en Viña del Mar. En Salvador Rodríguez, Oribe Peralta estaría fuera de dos a tres semanas por fractura nasal causada en el juego que se suscitó en Teltí y Jamaica. Recuerde visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Gracias a Ingrid Martínez. Oye Ingrid, ¿y el dedo de Baza ya lo dejaron en paz? No, de plano el dedo del Baza sigue causando demasiada conmoción en las redes sociales. Todavía se sigue hablando del famoso dedo del Baza, Rodríguez. Pues progresa la idea de cortárselo y ponerlo como uno de los monumentos en el Paseo de la Reforma. De ese tamaño. Pues ya le dieron mucho vuelo, ¿no? Ya le dieron mucho vuelo. Pues claro. Muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿qué otra cosa? La ventaja es que él ya ofreció disculpas, ya se disculpó por lo que ocurrió, dijo que fue un malentendido, pero ya se disculpó. Salió a disculparse pensando que somos tontos, que había sido malinterpretado. Bueno, salió a disculparse ya, ya. No, diciendo que lo habíamos malinterpretado, que no nos diga estúpidos. O sea, todos somos mal pensados menos él. No, no, no. Es torpe. Además para disculparse es torpe. No, no, no. Tiene razón. No, no, no. Bueno, y si de veras tiene. No, señor. No, no, no. No seamos ingenuos. Ya, Serie del Caribe, ya. Usted lo sacó al mazo. Sí, pero caray. Serie del Caribe. Este partido va a pasar a la historia, sin duda. Pero totalmente, claro. Son dos partidos que no olvidas nunca, 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 nunca. Yo una final que recuerdo de la Liga Mexicana es cuando los ángeles le ganan a indios de Ciudad Juárez. Por cierto, el manager de Puebla era Jorge Fitch y el manager de Juárez era el Zacatillo Guerrero. Es decir, dos ex pericos. Los dos jugaron bajo el mando de Tony Castaño. Total, llegamos al séptimo partido, hasta el último. Imagínate cómo el estadio estaba a reventar. Entonces lanzó Ernesto Azcárraga. Lanzó por nota. Dio un concierto de picheo. Ganó por 2-0. Así se ganó el campeonato. Tremendo. Es uno de los campeonatos que yo recuerdo con mucho cariño. El de 63, de Tony Castaño, fue un doble juego. Y iban ya en camino cuando se enteraron que eran campeones. Porque había perdido el México. Pero fue igualmente emocionante ese campeonato. Pues el de anoche Beto Fabris no le pide nada a lo que nos está relatando don Enrique. Por eso insistía yo y con eso iniciaba el comentario. Este partido pasa la historia como uno de los... Para empezar el más largo en las series del cariño. Mira, en el reglo de Puebla... Sí, iba para 7 horas. Pasa la historia dos promotores. Dos. Don Gasto el Montoto, que hizo aquellos pericos de Adolfo Luque, Magli, Sandalia, Sandalia con suegra, Capito Mayor, Napoleón Reyes, Beto Ávila, El Huevito, Molinero, Un verdadero equipazo. Un equipo de ensueño. Ese. Y los ángeles de Jaime Pérez Avellano. Verdaderamente impactantes. De veras. Son los dos grandes promotores del béisbol que yo recuerdo. Que hicieron equipos con historia. Muy bien. Bien. Este equipo de los Jackies, yo creo que también va a quedar ahí su nombre en la historia. No sé si trascienda como lo que usted está mencionando, de esa talla de jugadores, pero lo que hizo anoche estos jugadores... Bueno, es, digo, fueron diferentes. Épocas diferentes, situaciones diferentes, campeonatos diferentes. Pero vamos, es que en aquella época eran seis equipos en la Liga Mexicana, fue cuando Jorge Pazquel trajo un montón de estrellas. Digo, San Maglié, años después abrió una serie mundial contra los gigantes, contra los indios, donde estaba Beto Ávila. Buenas, buenas, buenas equipos. Y don Adolfo Luque era un genio manejando. ¿Sabes cómo le decían en Cuba a Adolfo Luque? En serio. Papá Montero. Así, papá Montero. Y nos identificamos. Bueno, pues hay algunos datos muy interesantes, si me permiten agregarlos a todo esto del partido de ayer, que se convirtió en el más largo de la historia de las series del Caribe, con siete horas y treinta y un minutos, superando las seis horas y trece minutos que habían consumido en el dos mil siete Venezuela, y República Dominicana. También se impuso una nueva marca. ¿Cuánto fue exactamente? Siete horas y treinta y un minutos. Estuvieron a media hora más menos de romper el récord histórico a nivel mundial, que pertenece a las grandes ligas. No recuerdo, ahorita anoche se manejaba en las redes sociales, qué equipos tenían el récord, que son casi ocho horas y fracción lo que duró el partido más largo. Estos son siete treinta y uno, superando las siete horas, seis horas y trece minutos de dos mil siete de Venezuela y República Dominicana. También se impuso una nueva marca con veintiún lanzadores, veintiún lanzadores utilizados por ambos equipos. ¿Sabes lo asombroso? ¿Cómo terminó el juego cuatro o tres? Veintiún lanzadores y solamente siete carreras. Quiere decir que fue buen picheo. Sí, por ambos lados. Claro. Sí. Veintiún lanzadores por ambos equipos, eclipsando la marca de dieciocho que tenían los yaquis de Ciudad Obregón y los toros del Este en dos mil once, y se empató el récord de más entradas disputadas con dieciocho. Los jugadores tienen un carácter inmenso, es increíble, nos tocó sufrir mucho para ganar este título. Perdimos dos juegos contra ellos y hoy nos empataron dos veces cuando estábamos acariciando el título, dijo el manager de México, Eddie Díaz, tras la victoria. Al final ya se veían algunos huequitos en el parque de pelota, eran las tres treinta casi de la mañana. Pues sí, tienen que hacer a la media. Era lógico. Dos veintiocho de la mañana ya en el tiempo de ellos. Bueno, ¿qué les parece si vemos el equipo ideal? Bien. De esta serie del Caribe. Bueno, en primera base está Daniel Linares de República Dominicana. En segunda base, José Ramírez, también del equipo de República Dominicana. Tercera base, Mario Lisson, de Venezuela. El shortstop, Miguel Tejeda, de República Dominicana. De Ray Fielder, fue designado Marlon Beard, de México. De Jardinero Central, Ricardo Nanita, de República Dominicana, el que ayer emparejó también el duelo con ese tablazo que lo puso. En el capítulo, en el rollo catorce. Sí. Y cada vez que venía, en las redes sociales era sorprendente. ¡Ay, Nanita! Sí, bueno, de Jardinero Izquierdo, Doug Clark, de México. De Cacher, Francisco Peña, de República Dominicana. Debateador designado, Bárbaro Cañizares, de México. De Pichar Derecho, Luis Alonso Mendoza, también de México. Y de Pichar Zurdo, Efraín Nieves, de Puerto Rico. El manager, Ado Vicente, de República Dominicana. México, el equipo de México, de los Yaquis, mete cuatro jugadores al equipo ideal. Pero, es lógico. Empezó el partido a las ocho de la noche. Muy bien, pues vamos al corte, ¿no? Nos estábamos despidiendo. Vamos al corte, regresamos para platicar con fútbol. ¿Les parece si lo dejamos con la pregunta del día para que empiece a participar? Dos treinta y dos ochenta cero cero la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, ahí está en pantalla. ¿Quién gana? ¿Puebla, San Luis, o se da un salomónico empate con los hermanos López Chargoy al frente de estos equipos? ¿Puebla, San Luis, o un empate? Yo Puebla. Yo voy con Puebla. Puebla. Puebla, es inunánime. ¿Qué dice usted? Participe con nosotros. Pausa, volvemos.